¡Bailar amigos deportistas! Por la mala situación Cogí un puesto de lechero Y me tocaba primero Repartir de madrugada En un barrio ricachón Oiga lo que sucedió Algo que recuerdo siempre Cuando me da la patrona Es la patrona La que me abrió su portón Como era de madrugada Repito En la casa había Bastantes moquitos Y uno de esos peligrosos Me picó toda picada En el cuello Yo no lo quise matar Ya lo hilo me cachó Cuando yo me levantaba La leche se derramó Y me dijo No se mueva tanto señora Que se me derrama la leche No se mueva tanto señora Que se me derrama la leche Como la básica es pequeña Como quieren que se la despache El marido se despejó Ya leí la discusión Sin ninguna explicación A patadas me sacó La leche Lechero Así lo baila Portín Como dijo Portín Como era de madrugada Repito En la casa había Bastantes moquitos Y uno de esos peligrosos Me dio una puerta Y uno de esos peligrosos Y uno de esos peligrosos Yo no lo quise matar Ya lo hilo me escuchó Cuando yo me levantaba La leche se derramó Y me dijo No se mueva tanto señora Que se me derrama la leche No se mueva tanto señora Que se me derrama la leche Como la básica es pequeña Como quiere que se la despache El marido se despejó Ya leí la discusión Sin ninguna explicación A patadas me sacó Ya llega la mente El grupo que es más para ti Simplemente Santa Lucía Y muévela Amigos de Reynosa Amigos de Reino de Orión Nuevo Laredo México Casi se baila por ti Por ti nada Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Y ese pasito de Santa Lucía Ese pasito de Santa Lucía Mi amigo Sergio Hernández En Reynosa, Tamaulipas Mañana en la página La página de Santa Lucía El show ¡Sensilito! Candela, Candela, Candela Candela Ese pasito de el cortín Ese pasito de el cortín Cómo se baila Pablo en el cortín Mira Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Ingeniero Pablo Flores Yo te saludo Porque esto sigue siendo original Esto sigue siendo original El sueño inconfundible ¡Vaya, vaca! De los temas de Santa Lucía Volumen 20 El Lechero Gracias Qué bonito se baila El aplauso para la gente de Por Ti Continuamos De los temas de Santa Lucía El pecado se baila ¡Vaya, vaca!